Estela Y beba, ángelo, adiós, felicidad Tú, que me ha embarado afán Que quis me venir a ti Yo te burría basar Y yo, purtán, no te cumple Que te ha ayudito afán Son amor a tu eté Peque basano me acusí Tú me han barato a ti Estifras y foras tieres Capri surriento esta luna Sen eso que te cuté Tú, sapé, menú en tu luna Que me han barato afán Yo, purtán, no te cumple Que te ha ayudito afán Son amor a tu eté Peque basano me acusí Tú me han barato a ti Estifras y foras tieres Amor, amor, que te ha felicidad Que me han barato afán 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 Gracias.